es california va carnal que tremenda berraquera que nos encontramos con un parcero de la bella hermana república de colombia como estas carnal como te llamas me considero en las redes sociales como el my tv desde hace cuanto viviendo aqui en california aqui en california dos años dos años como te ha tratado los ángeles sobre todo mira nada mas donde estas hoy esta hermosa vista la verdad contento porque me ha acogido de una manera excelente hermano y yo creo que el cariño de la gente el amor y todo eso es muy dispensable para uno que llega como nuevo en un país en una ciudad mas que todo pues los ángeles que es tan grande pero el colombiano tiene eso en la sangre que no se que tiene que se adapta que cae bien lo quieren le abren las puertas asi te sientes tu como colombiano bendecido con tu nacionalidad pues si gracias a dios 100% colombiano orgulloso de ese pais a pesar de las bueno de muchas cosas que tiene si como malitas como todo como cualquier pais puede ser pero agradecido con dios porque bueno venimos uno de los mejores paises que tenemos ahora alegría y eso es lo que nosotros siempre transmitimos hacia la gente hacia los mexicanos hacia la gente que esta acá hondureño bueno toda esa gente tambien tiene su energia positiva y nosotros pues tambien tenemos lo de nosotros y tenemos ese tumbado esa alegría que siempre nos caracteriza por ser colombianos por ser donde llegamos siempre con la mejor energia que chula y la pasión con la que viven y el talento ni se diga de Colombia podría no acabaría en verdad Juanes, Shakira, Carlos Vives Maluma Jay Balvin es correcto hay mucho muchísimo talento y Gabriel García Márquez en la literatura siempre lo mencionamos que te trajo acá una mejor vida me imagino como todos que buscan el sueño americano hoy muchos le llaman pesadilla pero no la verdad es que este sigue siendo un país de muchas oportunidades como te ha ido en esta adaptación en estos dos años acá bueno la verdad desde el primer día que yo llegué gracias a Dios llegamos a lo que venimos a salir adelante siempre con la perseverancia alta hay momentos que uno se llena de depresión porque no es fácil dejar a su familia a su país dejar todas sus costumbres pero llegar a un país nuevo donde mucha gente le brinda la oportunidad de salir adelante y como tu dices aquí hay muchas oportunidades y el que viene a trabajar el que viene a hacer las cosas bien créanme que no le va a quedar grande salir adelante así sea solo con la familia con el que esté en el momento platícale tú a la banda que se va a encontrar cuando venga a Venice Beach bueno la banda mexicana y la banda colombiana también Venice Beach es una ciudad porque es una ciudad también agradable vas a encontrar de todo y puedes venir a montar bicicleta andar por el malecón andar con tu familia caminando jugar básquet venir a la playa tiene una de las mejores olas que tiene aquí Venice Beach bueno para mí Venice Beach es la mejor playa que puede encontrar aquí en California en la ciudad de Los Ángeles obviamente bandeja paisa no has encontrado acá ni un buen sancochito pero que te has encontrado para no extrañar tanto tu gastronomía colombiana mi buen May aquí gracias a Dios existen restaurantes colombianos y uno pues fácilmente en el Google uno lo busca y uno pues sea una hora media hora o lo que sea uno siempre está ahí buscando como que la comida la gastronomía de uno ¿cierto? porque pues eso no le hace falta cuando yo llegué al principio me dio súper duro era tacos, tacos, tacos todos los días tacos y tacos llegó el momento que dije no ya no más tacos ya lo tengo hasta acá entonces la verdad pude encontrar restaurantes colombianos y bueno ya soy número uno de ellos siempre que me ven eh llegó el pasita llegó el colombiano que bien y pues la alegría siempre mi hermano que lo que le digo nos caracteriza a nosotros y somos gente bien y bueno y pa'lante mi hermano chingón carnal pues a donde nos recomiendas ir a cenar por ejemplo hoy dame un buen lugar para ir a cenar hoy en lo que este atardecer hermoso empieza a ponerse imagínese nada más por ahí al fondo vemos a muchos artistas callejeros urbanos también eh entreteniendo y brindándole a la gente alegría ¿a dónde nos vamos a cenar después mi buen May? bueno parce yo creo que el mejor restaurante colombiano podemos encontrar el sabor colombiano que hay en el centro de Los Ángeles recomendadísimo bueno no me están pagando eh pero pero la verdad súper recomendado y así como ese hay muchos más ¿qué venden ahí de que cocinen allá? eh podemos encontrar la bandeja paisa que lo más eh sí el mutecito la arepa con huevito eh las empanadas el polvito que da para arriba colombiano el café café San Andrés por ejemplo eh Andrés carne de res eso bueno el cafecito no puede faltar ese sí ¿por qué se da tanto? ¿por qué son tan especialistas en esta pues en este grano en esta semilla no sé cómo llamarle? bueno será por los años que lleva ya como eh la gente del campo cultivando este tipo de grano bueno es el cafecito yo creo que para mí es el mejor colombiano y las culonas las hormigas culonas de Bucaramanga eh déjame terminar hermano las hormigas culonas que son afrodisiacas que dicen que te ponen como adamantium aquello ¿no? bueno yo las hormigas culonas tuve la oportunidad de conocerla y de comerla mi mamá es de Bucaramanga llevo un mangue sí y la verdad pues ella me dio a probar y créame que es muy deliciosa eso la sacan de su nido sí nosotros vamos a fritar con aceitico y la verdad queda muy crocante muy deliciosa entonces recomendado también la hormiga culona no pues acá también me imagino muchas te vas a encontrar y más en Venice Beach que pasan y parece que es hijo de su madre bueno qué clase de culona pero qué clase de culona diría yo pues bueno mi buen May fundámonos en un buen abrazo mi buen qué placer conocerte en verdad qué chido conectar con países que nos ven en el radar qué chido Argentina por allá tenemos pendiente ir Venezuela Colombia por supuesto hay que ir a Medellín a Bogotá a Cali a Barranquilla Antioquía carnal cuídese mucho abrígase mucho ya está refrescando no crean que está tan caluroso como para andar como May pero sí de hecho a todo dar el buen May la neta qué chingón bueno banda ahora sí les muestro allá al fondue pueden ver a toda la banda skate como que si se lo toman en serio acá no si ves a unos güeyes muy cabrones chingo banda con perritos acá vemos a estos ojalá no se vayan a enojar acá me imagino mi compa puede hasta vender mota y vean vamos a comenzar la parte también de playa qué onda carnal ven salí en las bellas en el horario juvenil salí en varias novelas pero las tú las viste no pero te reconozco del Instagram no sabía que me recordaban todavía de las novelas de mi época porque ahora hago YouTube pero estuve en el diario de Daniela las miraba me acuerdo un poco vives tú acá carnal sí de Los Ángeles de Los Ángeles nacido acá hermano sí señor mamá mexicana salvadoreña guatemalteca yo soy mexicano nacido allá pero dando a conocer todo lo que pasa acá bonito como es el plan en Venice Beach carnal como es un domingo tradicional para alguien que nació acá trabajo aquí en la esquina en un taller de surf yo llego aquí surfeo en las mañanas patino un poco conozco a muchachas bellas como esas las tres aquí bien hecho hola 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 somos como un canal de YouTube soy de Armenia Armenia es un país muy peligroso pero no soy peligroso soy un hombre muy agradable ¡ah! eres alemán ¿es de Berlín? de la izquierda ok ¿dónde jugó la selección? ¿Stuttgart? Colón Colón ahí jugó la selección Dusseldorf ay empezó a que déjala que se entretengan ¿y ellas son como estudiantes tuyas de surf? no ellas de vacaciones pero ahorita fueron a surfear y me puse a hablar con ellas ¿cómo son las olas? descríbeme un poquito el mar comparado con otros mares you like to surf girls but back in Germany it is possible to surf the waves are bad waves are bad are too low too low but here is dangerous like Australia for example no 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 entonces toda tu vida has estado acá ¿qué más se puede hacer en Venice aparte de conocer muchachas guapas? ummm emborracharse emborracharse no honestamente yo solo vengo para el ejercicio del surfing ¿tomás? ¿se puede fumar motitas? eso también de lo que sea pero tomarlo ¿tomás? chécate nomás carnal es mi jeta la que está ahí ¿quieres uno? llévate uno pero si te lo fumas conmigo ¿verdad? ¿cómo te llamas? ah bueno Balak Mijael Balak of course eh Bierhoff no, Bierhoff es de Francia Oliver no Dior Kaif no, sí, Bierhoff es alemán oh oh you're a soccer player professional college college but now you're studying here yeah, I'm studying I'm studying I'm studying what are you studying? psychology con papá I'm psychology I'm psychologist too nice it's nice to meet you girls I have a lumbre here I have a lumbre I have a lumbre ley del duende el que lo forja lo prende in Germany there's no weed no 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 Adrian Adrián Marcelo you can search me I have not too much followers not too much well you every hand they will the first one yeah 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 California yeah I mean a veces we are studying psychology but Pero vas a especializar en un curso de deportes o algo, como psicología de deportes? Sí, quizás quiero ser un profesor. Puedes trabajar con el equipo nacional de Alemania, eres tan bueno. No, queremos vivir aquí. ¿Quieres vivir aquí? ¿Por qué? Eso es por eso. Es tan hermoso. ¿Has estado en San Diego también? Sí, es hermoso, sí. ¿Has estado en San Diego? San Francisco. La primera vez en California. ¿Tres juegan el soccer? Bueno, aquí en América es el soccer, no el fútbol. ¿Te juegas el fútbol? Sí, yo juego el fútbol. ¿Midfielder? Sí. ¿Verdad? ¿Golkeeper? Sí. Ok, entonces... ¿Quién las para? No se la metes. ¡No se la metes! ¡No se la metes! ¡No se puede fumar, nadie te dice nada! Bueno, ¿puedes invitar a la gente que te gusta suscribir a mi canal? No, pero en alemán. Ok, chicos. ¡Folgan a todos! Adrián, Marcelo, es un súper cool youtuber y... ¡Wundervoll! ¡Toll! ¡Wunderbáááá! Yo salía de novelas, Alebrijes y Rebujos, El diario de Daniela. Si no, no me hubiera reconocido. Güey, ¿qué pedo con tu sticker, güey? ¡Es mi novia, güey! ¡Una morra! ¡No mames, güey! ¡Vean! ¿Qué onda con el fondo de...? Mi compadre traerá... ¡Ah, no, no, no! ¡No ves eso! ¡No ves eso! Bueno, déjame continuar... Espera, espera. Espera, te dare algo. Soy youtuber, los youtubers han hecho esto... Dándole a todo el dinero. Gracias por mucho. Gracias. ¡Muchas gracias! Se sacaron de onda bien gancho, se sacaron de onda, la Matrix se les apagó. Se muestra mucho de los lugares a través de platicar con la gente y como pudieron ver, ese chavo que su mamá es de Guatemala, pues ya prácticamente es un angelino más aquí disfrutando de los placeres de una California que tiene su propia bandera, que está por allá y que presume a ese oso que es el símbolo de los californianos, que así como los texanos tienen su long star y su orgullo, así como los neo-leoneses tienen el propio, así como la gente de Mérida se enorgullece mucho de serlo, pues bueno, resulta que el de California también está muy orgulloso de serlo y tiene mucha historia, así que visiten Venice Beach. ¿Qué onda carnal? ¿Estás de vacaciones? Simón, me vine aquí con mi novia. Viniste acá, ¿por qué carnal? A pasear un rato. Vamos a Venice Beach. Ah, Simón, venimos aquí, aquí vivimos como a dos horas. ¿Dónde? ¿En Riverside o qué? No, en Bakerfield. Bakerfield está rumbo a, para San Diego, como si fueras. No, 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 como para San Francisco. O sea, para San Francisco, o sea, ya, sigues subiendo en California, carnal. Simón, ajá, Simón. ¿De dónde es usted, carnal? De Guatemala. Extrañas, carnal, ya tiene rato viviendo acá. Sí, 11 años, viejón. Oye, carnal, y me imagino que sí, ¿la familia la dejaste allá? No, me la acabo de mandar a traer, ya estaba con mi hijo y con mi novia también. Estás con los pinches papeles, hombre, porque no se puede. Pinche culero, gringos, desgraciados, no quieren dar. Pero como quedaron, necesitan un chingo, carnal. Si no, nadie hace. Un putero de billete que estamos dando aquí. Somos humano de obra, carnal. Madre, que sí, tú tienes toda la razón. Viejón, lo dejo. Ya le va. Está con madre el pinche anillo ese, perro. Dios lo bendiga. Pinche banda. Vamos a calar un poquito el tipo de arena que encontramos por acá en Venice Beach. Yo vengo con un outfit nada playero, pero la verdad es que hace frío, ¿ve banda? Hace frijolito. Y sí, es una arena muy parecida, no es por nachos, a la de Cancún. Como que blanquecina. Mira a este viejito, ya nomás no le han avisado, pero ya no tarda. Yo creo que está a dos, tres estornudos de estirar la patrulla a Barbadillo. No, hombre, arena. Arena mamelona. Y vean, vamos a mostrar un poquito de lo que la bandita está haciendo por acá. Como que hasta está pro, no se meten realmente a improvisar. Como que sí es la hora de los pros. No sé cómo funciona. A lo mejor tienes que pedir permiso antes. ¿Qué tipo de planos pueden hacer cuando visitan Los Ángeles? Oh, absolutamente, sí, por supuesto. Cuando llegas a Venice Beach, lo que vas a hacer es que vas a ir a todas estas diferentes localidades que tenemos aquí. Las plantas, realmente buenas horas de feliz, excelente comida, excelente servicio. Por ejemplo, ¿qué tipo de comida puedo comprar? ¿Hay alguna especialidad alrededor aquí? Todo tipo de cosas. Así que puedes comprar, ¿sabes? Sí, sí, puedes comprar absolutamente todo. Todo lo que puedes pensar, puedes conseguir en Venice Beach. Así que el sol, lo que es fenomenal. Es fenomenal. Sí, sí. Una de las mejores, creo. Absolutamente. ¿Pueden surfar? Sí, claro que puedes surfar aquí. Sí, puedes surfar, puedes nadar, puedes boogie board, puedes hacer absolutamente todo lo que ustedes pueden pensar. Y también, como decía, hay muchas empresas de gift shops alrededor aquí que tienen realmente superfíciles. Sí, absolutamente, exactamente. Y creo que esos son probablemente uno de los lugares más cooles que puedes obtener pequeños de los giftes. ¿Santa Mónica es como la zona de zona, no? ¿Santa Mónica es...? Santa Mónica es justo ahí, no sé si puedes ver el pierre de aquí. ¿Qué es tan famoso, Santa Mónica? He escuchado mucho de Santa Mónica. ¿Qué crees que es tan famoso? Santa Mónica tiene la 3ª calle Palmonade, y eso es definitivamente un lugar donde muchas personas que no son de Los Ángeles quieren ir, pero el pierre de Santa Mónica es el lugar donde realmente quieres ir cuando se trata de eso. Tenemos que ir allí, tenemos que ir porque justo nos hablan mucho de eso. Habla de eso, la diversidad aquí, hay personas de todos lados. Oh, absolutamente. Eso es muy bueno, creo. No, la diversidad es genial. Hay muchos restaurantes mexicanos que son absolutamente fenomenales, hay muchas recomendaciones para eso. ¿Qué es eso? Entonces, esto es básicamente como la ganga de bicicletas que viene a través del pierre, van a través de la calle Main Street, en Vénesis, van a través de las paredes y hacen su cosa. ¿Puedo fumar con esto? Sí. ¿Puedo fumar? Sí. 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 Mi amigo aquí. Hola, chicos. Sorry. ¿Has estado viviendo aquí casi toda tu vida? Sí. 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 Gracias por compartir esto conmigo. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Yo antes patinaba cuando era chico Y vine acá con mis amigos a patinar Aquí andábamos, ando todo madreado ¿Cómo está el pedo aquí, carnal? ¿Hay que llegar temprano? Si no, al Chile sí se ve que se llena ¿Cómo funciona, güey? Honestamente, aquí hay La mayoría de la gente de acá Son idoturistas o vatos que están acá todo el día Y como que si no te conocen, pues no te hablan ¿No es como que te dejen entrar muy fácil? No más es de llegar y entrarle, ¿verdad? Sí se siente una vibra así como que De secundaria gringa, ¿no, carnal? Sí, exacto Si sos bueno te dejan ahí tranqui Pero si no, te miran como que estás disturbando, güey Ya vete a la verga Entonces sí tienes que demostrarles con nivel Que te tienes que ganar un lugar Sí, más o menos, pero normalmente todo está tranquilo Tú dices cuando eras joven, ¿cuántos años tienes? Yo te veo muy joven, carnal Tengo 26, güey ¿Y empezaste a qué, a los 15? A los 13 Si traes tus años, entonces ¿No le has aflojado o sí paraste un tiempo? No, ya no patino, pero no sé Ahora queríamos ir a la playa, está bien bonito ahora Entonces, aquí nomás vivo Vive cerca, carnal ¿Y este leía cuánto queda de aquí? Acá queda media hora Pero con tráfico, güey Solo quedan unas 7 millas acá, pero Sí, es que el pedo es Las distancias en Los Ángeles son cortas Pero los tráficos son eternos, ¿no, güey? Y pinches freeways de 27 carriles Tienes que ser de la NASCAR Para incorporarte al carril izquierdo aquí Hijo de la chingada, cabrón Pero bueno, uno se adapta Tú todavía no manejas, ¿verdad, carnal? ¿O sí? No, hay que manejar acá, güey Sí, va, güey, pues no te puedes mover en bici, va Te matan en el carril izquierdo, ¿verdad, no? Aquí sí, güey Sí, no, está difícil ¿A qué se dedica usted, jefe? Soy un entrenador de boxeo Mames, carnal, qué chulada ¿A quién entrenaban a Pacquiao, no? Ah, sí Estaba el que tiene El entrenador que lamentablemente Tiene Parkinson, ¿cómo se llama? ¿Frederick Roach? Frederick Roach Él entrena en Hollywood Se llama Wild Card Boxing Gym Ok, carnal ¿Tú dónde entrenas? ¿Dónde podemos ir contigo? Jeff and Boxing Jeff and Boxing Es su academia Sí, sí Si quieres Mañana yo te entreno O más tarde, güey Sí quisiera Tengo varios que me la deben, güey No, no estoy buscando Quién me la debe Sino quién me la va a pagar, carnal Carnal, ¿y usted? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo llegaste a este mundo? Una pregunta Mi mamá fue Mi mamá es hondureña Mi papá es de Zacatecas Vivió en Honduras Por cuatro años Y me creó mi abuelita A los 18 Empecé a trabajar en películas En TV shows Y después Me engordé, güey Y dije, puta, soy gordo Y cuando era patinador Todos los viernes nos chingábamos Agarrábamos guantes Y decíamos Ey, vato, peleate con este Y siempre ganaba Yo dije, bueno En otro deporte Voy a ser boxeador Y empecé a entrenar Y ya a los dos años Me ofrecieron trabajo Y denuncié la otra chamba Y ya soy entrenador de boxeo ¿Tuviste peleas? ¿Llegaste a pelear formalmente? ¿Por algún campeonato? No, ahorita estoy entrenando Para mi primera pelea En marzo ¿Y va a ser aquí en Estados Unidos? En Los Ángeles, güey Sí Quisiera apoyarte, güey ¿Cómo podemos estar pendientes? ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, aquí te la doy Ambe, güey, siempre andamos cazando talento Y nunca sabes A lo mejor podemos estar entrevistando Al siguiente Canelo ¿Quién sabe? Ojalá Ojalá te gusten las putas Porque en esta carrera Van a abundar, carnal Al Chile Ay, perro Ahí está, miren Manny Manny, John Bajo, Road Siete Perros Ahí para que lo vean Manny, John Bajo, Road, Siete Nunca he ido a México También quiero ir, güey Conocer tus raíces un poco De allá viene el Meco, güey Que te dio vida, carnal De México, güey ¿Conectas más con la parte mexicana O la hondureña, carnal? La neta, sé sincero O sea, porque tienes esas dos ¿Qué tiene enseñado más? Yo creo Es que todos mis amigos Son mexicanos Y toda mi familia son hondureñas Yo creo Yo soy los dos Amo las dos Igualmente ¿Viste el robo de la selección? Se mamaron Al Chile como Mexa Si hay que aceptar, güey Que fue un robazo a Honduras, güey Fue un robo, güey Estaba Sí, no Ahora estaba entrenando en el gimnasio Y mi Uno de mis clientes es mexicano Y me dijo Ey, güey, perdón, güey Sí, sí, güey Me dijo Perdón, güey Que me da pena Se mamaron, güey Bien descarado Y me dijo Fallamos como 40 goles Y los penales Y los extra nueve minutos Me dijo Y normalmente La neta, güey A mí solo me fascina el boxeo Y ya saben Todos ya saben en el mundo Que para el boxeo Los más chingones son los mexicanos Tienen los más campeones Entonces Pero Me da risa que La única oportunidad Que Honduras Ya está madreando a México Y les pasa esa mamada Sí, carnal No, parece un chiste Pero le conviene más Al fútbol que vaya a México En el sentido de negocio Tú sabes cómo funciona El boxeo Bienvenido también Así es, carnal Ojalá no te vayas a asquear De cómo funciona Que si incluso Empiezas a ganar Te van a ir poniendo Tus paquetitos Para que vayas Manteniendo tu reinado Y no le vayas a decir Que no es Usted nomás Adáptese Y mámese de feria Porque está El riesgo muy alto En lo que haces Hermano Por último ¿Qué consejo le das A toda la banda Que viene a Los Ángeles? Porque se llena de turistas Pues tú vives aquí, carnal Pero a los que vienen de fuera ¿Qué plan, güey? ¿A dónde van a comer? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo? ¿Dónde se quedan? ¿Qué pedo? ¿Qué te nace decirles? Yo creo que Los Ángeles O los parques Acá tenemos así Tenemos Disneyland Universal Studios Six Flags Knott's Berry Farm Todas esas áreas Deberían ir Honestamente La ciudad está bien bonita Pero no es todo lo que miran Pero si vienen acá 100% Vengan a la playa Y si vienen en el invierno Vayan a la nieve Tenemos Big Bear Mountain High Sí, ¿verdad? Chingón La verdad está bien chingón Big Bear Es una atracción bien cabrona Cuando hay nieve Hay cuidado también Porque hay tormentas La playa No mames Es un privilegio La playa es de aquí Y también en México También playas hermosas La arena es bonita Sinceramente Me imagino que en verano Está más agradable entrar Ahorita está ya bailando Y bueno, carnal Te dejamos para que le sigas Un pinche placer Salúdame a tus jefes Y han hecho un pinche muchacho De bien, carnal Ojalá Ojalá te vaya bien chingón En el boxeo Va con sus compas Mi compa de Nueva York New York Puro panocha Puro panocha Puro panochón Puro panocha Es una gran palabra Una gran palabra Que Cuídate carnal No vemos Nos vemos hermano Un mensaje a mi viejo Un mensaje a mi viejo Le dije Acá Andar pinche Adrián Oye Tómate fotos Tómate fotos Mándalo acá Donde estoy yo trabajando Hombre, pues justo vengo Porque vendes un chorro de cosas Veo que tienes O sea No sé ni qué vendes De tantas cosas que vendes ¿Qué es lo que más vendes? Tenemos a los elotes Los esquites Las manganeadas Las fresas con crema Los taquilocos Esos no los había visto Esos lleva pepino Cicama, cueritos Chile, chamoy, limón Y cacahuates Ok, ok Lotos, tilocos ¿Qué es lo que Por ejemplo En días así Que está empezando a ser más fritos Se vende el elote? Es el más Es el más Que he vendido ¿Y es el elote amarillo? Como el que Es el elote así De maíz Bueno, es blanco Sí, es blanco el elote ¿Cómo te va? ¿La gente Se porta chido? Sí, a veces Un loco A veces Depende A veces nos toca Una gente buena Y a esta gente bien Tenemos que tener Muy mucha paciencia Mal encarada Así de que ¿Qué cositas Se enojan Y ya ni saben Ni qué decirle a uno Y uno pues Uno nomás trabaja Aquí Uno que puede hacer Y no por generalizar Pero en su mayoría Pues son gringos ¿Va? O a veces te tocan Mexas Que son así de que Hay uno que otro Mexicano Que se pone sus moños Que se pone sus moños Como que no hablan Una vez ya estaba cerrando Ya nomás tenía Está abierta Y llegó uno Ya pues estaba bien pedo Y dice ¿Quiero una esquita? Y le digo No pues ya está cerrado Dice Pues deberías de tener Todo cerrado Y le dije Pues si ya vamos de salir No es porque te metiste Pero lo bueno Pero lo bueno es que Hay movimiento siempre Y para ti como negocio Pues está brutal Que no acaba ¿Verdad? Pasa gente Pero todo momento Sí A veces tenemos Nuestros momentos Muy bajos Y así Y casi no se vende Pero como ahora Fue un día muy despacio Para nosotros ¿Es mejor época Verano o invierno Para ti? Verano Sí El verano Mucho el raspado El yuki Todo lo que es con hielo Se vende mucho Las aguas Las bebidas Todo eso Dices que hoy tuviste Un día normalón Yo voy a Yo voy a venir A corregir ese día Ten 200 dólares Y por favor Dame Nada más Un elotito Así como lo prepares Así como tú lo preparas No tanta mayonesa Nomás un poquito Y chile Del que pica ¿Tienes? Ah sí Tengo del picoso Y el otro que tiene Tajín Pues bueno Ya corregimos El picosón El picosón Sí, sí, sí Un buen elote Vamos a ver cómo Ah entonces lo pide uno aquí Lo paga Y allá sale Entonces cómo es Cattle Corn Corner Así se llama Con tu marido lo pusiste No, yo nomás trabajo aquí Nomás trabajas Pero te va bien Se portan bien Buena gente Mis jefes son una onda Sí ¿Dónde naciste aquí O en México? México Yo nací en Guadalajara, Jalisco Ahí extrañas las abogadas Sí, lamentablemente No conozco tanto allá Porque pues me trajeron Desde bien chiquita Pero ya naciste No se te olvida Sí, y acá Pues acá me crié ¿Te gusta vivir acá? ¿Está medio loco el asunto o no? Está medio loco Pero está bueno Está bueno el asunto Está bien ¿Dólares? Más trabajando aquí Miras tanta cosa Que nunca te aburres Todo pinche loco Todo Absolutamente de todo Yo estoy tranquilo Al lado de los pinches bolillos Que ves aquí Que no me vayan a escuchar Porque yo también También los más locos A veces son los morenos Sí, uno que otro Lo quiero ir Anda aventando Madre Pero Sí Ya ni sabe Si va a caminar Calmadito O te van a querer Aventar un chingado Luego van a decir Que soy racista Pero Pero no Nada que ver Bueno, poquito Pero más poquito ¿Cómo te llamas? Lucy Sí ¿Cómo la de los Beatles? Bueno, me llamo Lucy Siempre me han dicho Lucy Lucy Lucy, mi tía también Lucy Lucy in the sky Lucy in the sky With diamonds Bueno Lucy Pues vamos a ver Cómo sale ese elotito Cáiganle Y ayuden a Lucy Sí, claro Vamos a mandárselo aquí Que lo vea ¿Está grande? ¿Es viejo? ¿Ah? ¿Está grande o es viejo De que por hombre? Me gana con unos 7 años Ya está más Está más peluoso Es viejo por ambas cosas Es viejo pero joven de corazón Pero se porta chido Sí, buena onda el muchacho Pues bueno ¿Cómo se llama? Erasmo Pero le dicen Momo ¿Momo? El buen Erasmo Erasmo, te mandamos un abrazo Aquí está Lucy echándole ganas Para que te la pases bien cabroncín Tú también échale ganas Para comprarte tu Navidad Ay, vente perro Acá tienes tu Navidad Vente Erasmo Ándale, ya quedó Vente Lucy la mamada Hoy ya le mejoramos un poquito el día Y bueno, ahora sí A esperar a que salga nuestro elote Estoy con Eric Estoy con Ahum Y bueno Banda Este pedo La solución a sus problemas Las drogas Cualquier problema Terapia Terapia ¿Qué es eso banda? Ya saben Drogas El escape y la solución a todos sus problemas No hombre Qué chula Gracias Lucy Ay no hombre Vean nomás banda Yo pensé que hasta era en vaso Pero no, no Mejor aún banda Pues los tengo que dejar banda Así con este lotito Ayudando a Lucy A que su día sea mejor Y tratando Para todos los que creen que regalo Ya lo digo en serio No regalo Porque funcione hacerlo Sinceramente sí Sí puede ayudar A que tenga más reproducciones Un video Impacta más Se comparte más Pero la idea es Mejorarle el día a alguien No solo al que está recibiendo el dinero Sino al que está pudiendo Entretenerse con los videos que hacemos Y sí también Intentando contagiar un poco Para que seas desprendido Para que seas generoso Con el que la está pasando mal Con el que identifiques Que necesita Lo que a ti en ese momento Te puede sobrar Pero vale más Cuando no te sobra Sino cuando hasta te falta Y ayudas Tiene todavía más valor Así que en todos los escenarios Despréndete de algo Es una buena forma de vivir la vida Cuando te vaya bien Cuando te vaya mal Me voy a chingar este lotito Tú chingate a tu sobrino Si vives en Juárez O chingate una hamburguesa Si tienes sobrepeso Mi nombre es Adrián Marcelo Y te invito a que Disfrutes de los placeres de la vida Como ir a Disneyland A Venice Beach Si es que tienes visa Y si no A cualquier balneario En donde te la puedas pasar bien Por donde sea Pero conmigo No te pierdas un radar más No te pierdas un Maßnahmen Vivo en Jende Ça va ¿Claro? ¿Hay algo? No te pierdas un transporte Ya 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 Esto Lo